tu conoces esta direccion que tienes? si ahi tengo el carro podemos llevarte como que la vas a llevar? bueno bueno pero si ve 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 esta siendo hartoso oye si tenemos que irnos a la casa oigan ustedes conocen esta direccion de aqui que pasa? es que ya me quiero curar esta es la direccion del doctor si no no me digas estas palabras amigo es algo serio de verdad si que tiene bico no se a mi no se que tengo aquí pero es que aqui no puedo parar ya me quiero curar estas ayudas? si tu como estas en la direccion de ahi? si ahi tengo el carro podemos llevarte como que la vas a llevar? la vamos a llevarte ahi si mira esta direccion es que en serio ya no estoy bien si estoy cansada de ser asi no puedo es que mira si me siento igual si va haciendo pero no no puedo es que es que le pasa te juro te juro mira es que no puedo es una enfermedad es una enfermedad es una enfermedad ay si yo tuviera esa enfermedad bueno ustedes es que ya me quiero curar amigos digame no se busque a alguien que la lleve pues yo no conozco yo no se si la conozco pero por eso te digo que yo va a tener carro no conoces? no yo no es que me dijeron que era por aqui cerca por que dices lo conoces? usted la puede llevar? he visto ahi varias cosas no no puede no puede ay me voy a llevarlo no me va a ayudar vamos a sacar los vices te pare vamos a ayudar? pero como las vas a sacar los vices pero si bebe pero mira como te hace le vamos a sacar los vices le vamos a sacar los vices con la ma con la con la con la con la vamos a sacar los vices oye que te pasa? como que la ma es una broma como va a pensar que alguien esta asi yo te iba a meter los vices también pero si viste como eres hoy oye es una broma están grabando pero si viste mira mira vio vio que se pone esa por gusto? hola hola es que no se que tengo tu conoces esta direccion que tienes? no se no se es que tengo un tip hace tiempo que no se estoy con el bueno que es donde esta direccion me va a curar pero esto es por aqui como se va a curar? si esto es por aqui mande esto es por el mod no se va a curar 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 amigo no se rie que es algo delicado ya viste mira esta que se me rie no pero se va a curar espérale vamos a la repugna no que esta bailando? es algo delicado la verdad mire ve a mi ve a mi ya eso tiene que ir aca a rie amigo eso no se por aqui no puede cuido mire pero que es una de bailo o que? no es un tip que tenga no viste esos tip en el ojo que le dan al aire cuando baila el ojo si por ahi me dan el cuero usted le baila todo el cuero no como se lo no tiene que ir para arriba si yo te acompaño si yo te acompaño me acompaño me acompaño me acompaño no puedo no puedo oye es una broma a mi es una broma mira ahi esta la cámara disculpame Tami como vas a hacer que el link va a estar asi asi entonces no tienes ninguna no esa dirección es pal no estoy bien a ver haga el tip ahora si tienes que ir a ya igual por ahi arriba ya disculpa si no pasa nada chao chao